Castilla-La Mancha cuenta con un total de 71 centros ocupacionales que ofrecen casi 3.000 plazas para usuarios con alguna discapacidad intelectual. En la provincia de Albacete uno de estos centros es el de Asprona. El objetivo es que cuando ellos lleguen al mercado laboral estén muy preparados para poder adaptarse al puesto de trabajo. No solamente trabajamos en el ámbito laboral, sino que trabajamos también en el ámbito cognitivo, las habilidades sociales y programas de desarrollo personal que le pueden servir a la persona para después estar incluida en la sociedad. Asprona cuenta con 15 talleres diferentes en toda la provincia donde trabajan unos 380 usuarios. Pues hago bolis o meto en bolsa los rollos de la pintura. Se realiza una evaluación para identificar las capacidades de cada persona usuaria para así potenciarlas. Y cuando estas capacidades comienzan a destacar, pasan a trabajar al taller laboral. Digamos que aquí en la nada hacemos de todo. Tenemos 11 empresas, desde separar piezas de distintos tamaños, a empaquetar arroz, a retaxtilar paelleras, a roscar, a taladar, a limar, a fresar, a montar palancas para el riego. Otro de los centros ocupacionales de esta provincia es el de AMIAB, donde el objetivo es formar a las personas usuarias para que puedan acceder a un puesto de trabajo en una empresa ordinaria. Cómo diriges a un jefe, cómo están unos compañeros, un horario establecido, una responsabilidad. Entonces cuando consideramos que está preparado y el puesto que se demanda consideramos que es para ese perfil, pues da ese salto. Hay una fase previa de preparación de formación para prepararlos tanto en habilidades laborales como sociales para poder incorporarlos cuando estén preparados a un puesto de trabajo. Carlos trabaja en AMIAB desde hace 7 años y durante la feria de Albacete tuvo su primer puesto de trabajo en una empresa externa. Me llamaron de aquí, de centro ocupacional, me lo dijo Raquel que sí quería trabajar, me salió una oferta de trabajo y resulta que un lunes por la mañana ya empecé a trabajar. Aquí hago cuchillos, los monto, los remacho, los rebabo. Y hay veces que nos traen bolígrafos y también me pongo a hacer bolsas de bolis porque nos los piden. Para lograr esta integración laboral colaboran con estos centros ocupacionales empresas privadas dedicadas principalmente al reciclaje o a la fabricación de cuchillos.